Hola mis amores azules, bienvenidos, imagínense que el día de hoy traigo unos amigos, unos amigos que ustedes ya conocen, sí, 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 son una familia y el día de hoy vienen a contarles una historia. Hola, ¿cómo están? Yo soy el papá de esta familia y mi nombre es José, pero todos me dicen Pepe. Esta familia es muy divertida, yo amo mucho, les voy a presentar a mi esposa. Andrea, Andrea, ¿puedes venir por favor? Hola, soy Andrea, la mamá. Me gusta mucho salir de paseo con mi familia, preparar cosas ricas y también tengo un bebé. Toda la familia lo queremos mucho. Ahora voy a ver mis otros hijos que están viendo televisión. ¡Nos vemos! Hoy, esta familia la pasamos muy bien. Ahora les voy a presentar a mi hija Laura. Ella es muy traviesa. La, 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 la. Hola, yo soy Laura y les cuento que me gusta mucho, pero mucho jugar con mis hermanos y también andar en bicicleta. También me gusta ir de paseo, jugar con mis muñecas y compartir con mi papá y con mi mamá, porque yo lo amo mucho y estoy muy contenta de pertenecer a esta familia. Tengo un hermano grande y lo voy a llamar Andrés, Andrés. Yo me voy a buscar Andrés. Andrés es mi hijo mayor y es muy estudioso y le gusta el deporte. Hola, ¿cómo están? Soy Andrés y me gusta mucho jugar fútbol. También leer, leer libros me encanta mucho. Y paso muy bien en esta familia. ¿Sabe qué? Les voy a contar algo. Ahora vamos a ir de paseo a la casa de mis abuelos. Entonces, nos vamos a ir así que papá, vamos, vamos, vamos de paseo, sí, 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 vamos de paseo, sí, sí, sí. Hola, yo soy abuela, mi nombre es Marta y a mí me gusta mucho cocinar con mis nietos. Vamos a cocinar, porque ellos ya vienen para mi casa. Hola, ¿cómo están? Soy el abuelo, mi nombre es Sergio. ¿Sabe? Tengo muchos años, estoy muy viejo. ¡Huele algo bien rico! ¡Vamos a comer en familia! ¡Hurida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos una familia muy entretenida! ¡Chao! ¡Nos vamos a comer en familia! ¡Chao, chao, chao, chao!